Probando, probando Se escucha bien, se escucha bien Bueno, bueno, mientras va llegando gente Creo que el chat no se ve bien, voy a tratar de configurarlo Y si no, cualquier cosa, lo dejamos así, total Va a aparecer en la transmisión A ver, esperen que estoy viendo a ver si puedo configurarlo bien Ahí va queriendo, ahí va queriendo Ahí está, ahora sí Ahora sí Hola a todos, ¿cómo están chicos? Estamos a tan solo dos minutos de la revelación del nuevo juego de Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este juego, esta franquicia nuevamente Vamos a ver qué personajes hay, cómo será la historia esta vez Así que bien De momento, la transmisión me dice que va más o menos bien Cualquier cosa ustedes me dicen en los comentarios Si es que se traba o algo, ya sabemos A ver, esperen un momento ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora sí Empieza a las 3 y medio, o sea ya en un minuto Así que voy a ir poniendo la página de Twitch para ver si ya empieza todo Pero en un momento que estoy ahí llegando sobre la hora a la transmisión Bien Acá está como venta, toda la gente ya en el directo Saludos a todos, Insignor del Campeón, Josh Arriola, David Gutiérrez, Capitán Falcon Mucha gente que está llegando al directo del día de hoy Voy a darle refresh Porque ya empieza, ya empieza, ya empieza Vamos a frenar la música A ver, a ver, a ver Directo Mortal Kombat 11 No sé La revelación 1 del 17 del 2019 Ahora lo voy a poner en pantalla grande Solo esperen que Ah, no me digas que es cuenta regresiva Creo que es cuenta regresiva recién Así que vamos a tener un rato más Yo tenía entendido que iniciaba ahora a 3.30 Pero quizás se va a trazar un poco más Así que va a iniciar un poco más tarde Pero bueno Mientras voy leyendo sus comentarios Así que Primero les digo que no pude grabar con la webcam Tuve algunos inconvenientes antes de comenzar la transmisión Así que no Pero bueno, mejor Porque así va mejor, creo Va más fluido Porque cuando grabo con la webcam siempre hay problemas Así que Bueno Bueno chicos, a ver Si quieren hacer algunas preguntas Vamos a ir contestándolas Mientras hacemos tiempo Hasta que empieza la transmisión Saludo para A Giorgio Veloso El Thiago Toledo ¿Quién quieres que regrese? Noob Saibot y Baraka me dice Noob Saibot sobre todo Para mí sí Baraka la ausencia se sintió Sobre todo Por sus fans Pero sí Noob Saibot Me gustaría que regrese Y que tome un papel más Protagónico Por así decirlo Habrá que ver Habrá que ver Dice Dice Quiero que el Raiden malo Vuelva a ser normal Eso ya lo veremos De momento parece que va a ser malito Saludos para Fassbeard No pude avisarles tampoco Que iba a ser el directo De Mortal Kombat 11 Porque lo hice muy sobre la hora Estuve ahí Dudando si hacerlo o no Al directo Diciendo a mí Lo hago y lo veo con todos O directamente lo veo solo Y después subo un video Hablando sobre el tema Y bueno finalmente Voy a hacerlo Voy a Hacerlo con ustedes Así que bueno Vieron a Reptile Dice Sí estoy viendo Que están pasando Como unas Pequenas Artes conceptuales A ver Acá hay más preguntas ¿Cómo te sentirás Con un nuevo Shao Kahn? Dicen que sale Pennywise Sí He visto también ese rumor Yo quiero un modo aventura De mundo abierto Pues se rumorea Que el modo historia De Mortal Kombat Va a tener Un modo similar A los Shaolin Monks Al juego de Playstation 2 Los El monje Shaolin Es un rumor Pero Si es verdadero Valdría mucho dinero Como se diría Porque es un modo Que gustó muchísimo En su tiempo Así que La verdad es que Estaría muy bueno Que Que estuviera así Un modo de Como el Shaolin Monks Un modo de aventura así Eso sí Dicen que habría dos Modos aventuras así O sea El Shaolin Monks Y el tradicional Que estuvo en Mortal Kombat 10 Y en Mortal Kombat 9 Pero bueno Ya veremos Que es lo que sucede Total Falta Minutos nomás Para la revelación Para el trailer Así que bueno Voy a intentar probar La webcam Ya que tenemos tiempo A ver si la puedo recuperar Pero si no Bueno Cosas que pasan Voy a volver De vuelta A los comentarios Ahí está Yo quiero que salga Jade Y dicen que Milena No saldrá Yo creo que Milena Si va a salir Es un personaje Muy querido Pero como sabemos En Mortal Kombat 10 Murió por Débora Débora la mató Así que Habrá que ver Que pasa Pero en un ending Mostraba que Revivían En los pozos de carne Revivían entre comillas Porque es como que Su alma fue Uno de sus tantos Clones Pero bueno Si tienen alguna Pregunta acerca De Mortal Kombat Se las puedo hacer Yo se las puedo contestar Porque estoy bastante Interesado con el tema Con el lore De Mortal Kombat Hasta de los personajes De Armageddon Si quieren Pregúntanme Si se murió Si no se murió Que es De ese personaje En esta línea argumental Porque recuerden Que se está rumoreando Que puede haber Personajes De varias líneas Argumentales Que este Mortal Kombat Va a tocar El tema De los viajes En el tiempo Y si sabemos Algo acerca De eso Es que siempre Las tramas Que tienen Viajes En el tiempo Son muy buenas Como vieron En el trailer Hubo dos Scorpion Uno de la línea Argumental Principal Y el otro Scorpion Que era de la línea Argumental No se si es De la antigua Pero si era De El Mortal Kombat Uno O dos Bueno Acá tenemos A una chica Que está hablando La vamos a hacer Un ratito Porque no No nos interesa Los que nos digan Hasta que Empiezan a mostrar cosas Se lo pongo ahí Para que vean Acá dicen Por ustedes ¿Quién va a ser El villano Antagonista? Nos preguntan Pues la verdad Es que Se ve Todos creen Que va a ser Raiden Pero al parecer Hay rumores De que Raiden Va a ser El subjefe Del juego Es decir No va a ser El boss Final El boss De bosses Así que Es un nuevo jefe O retoma El tema De Donaga Incluso Blaze Podría volver A aparecer Pero lo dudo Habrá que ver Si Blaze Fue creado En esta nueva Línea argumental Ya que recuerden Que Blaze Fue creado Por Delia y Argus Para evitar El armagedón Pero no sabemos Que hicieron Delia y Argus De esta línea Argumental Si tuvieron la misma Idea Si hicieron otra Porque recuerden Que Taven Y Daegon No tuvieron La misma Participación Que tuvieron En la línea Argumental Anterior Así que bueno Vamos a ver Que es lo que sucede ¿Crees que alguien De SNK Aparezca en MK11? Lo dudo MK11 Es Muy violento Necesitamos Personajes violentos Hay muchos fans De Mortal Kombat Ya somos casi Más De 120 Así que vamos Poco a poco Subiendo Muchas gracias A todos Por sus comentarios Volverán Taven o Daegon Y puede ser La verdad Que yo lo veo Muy factible Porque ya estaríamos Cerca de Del armagedón O de Deception Más o menos En la línea Argumental Deberíamos estar Por ahí Así que si Es muy probable Personajes del armagedón Estoy seguro Que van a aparecer Algunos Débora Quedó viva Está prisionera En la tierra Ahora mismo Habrá que ver Que es de Deora Algunos dicen Que Kratos Va a volver Como DLC Veremos si Kratos Vuelve Ahora sería el de God of War 4 Con su diseño De God of War 4 Así que Podría ser Kratos Estaría buenísimo Jason Que sirve Que sirve ¿Cómo es esto? De Reencarnación Como Va de De cuerpo Para Onaga Ya que recuerden Que la línea Argumental Anterior El que sirvió De recipiente Para que Onaga Para que Onaga Reviva Fue Reptile Nada más Y nada menos Que Reptile Así que En esta línea Argumental Se rumorea Que Sería Goro Habrá que ver Vamos a ver Que es lo que sucede Ya Falta cada vez menos Veinte minutos Uh Miren esta Tania Miren esta Tania Ese nuevo diseño Un cosplay De Noob Saibot Parece que es Están seguramente Mostrando Cosplays Ahora Si Noob Saibot Kitana Muy buenos cosplay La verdad Me llamó la atención Viste como Saltó La La Waifu Señal De Javiwario Saludo para Antu Owo Bien ¿Quién será el héroe De esta historia? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Lo bueno que tiene Mortal Kombat Es que no tiene Un personaje principal Como tal En los primeros juegos Podría decirse Que fue Liu Kang Pero después ya se Como que Cambiaron eso Como que dijeron Ya Vamos a hacer Que no sea Liu Kang El personaje Principal Vamos a hacer que Vaya cambiando Según la historia Y eso Eso es buenísimo En Mortal Kombat Eso es algo que me gusta Porque no No hay un personaje Principal definido Y puede morir cualquiera Eso Eso es genial También Así que En este En este Mortal Kombat Yo creo que va a ser Alguien de la tierra O inclusive Puede ser alguien Del mundo exterior Pero No sabría decir Habrá que ver Que tanto protagonismo Le dan a Teiben Ya que no tuvo Tanto protagonismo Como en el armagedón No tuvo un papel Tan importante Todavía Liu Kang Ahora es malvado Entre comillas Está poseído Ahí como se llama Está En modo Encarnado Reencarnado Se llamaban Creo así Y está viviendo Con Kitana En el En el Netherrealm Así que No creo que salven La tierra Ellos Sub-Zero Es el único Es el más fuerte Creo que tiene La tierra Ahora Tiene todo Lin Kuei Que puede proteger La tierra Segundo Segundo Estaría Scorpion Scorpion No es que Por nivel de fuerza Sino Porque Scorpion Es como neutral No es como un antihéroe Así que hay que ver Que es lo que hace Scorpion Se mueve más por Por instinto Que por otra cosa Scorpion Pero bueno El personaje de Scorpion Ha ido evolucionando Y mucho La verdad Dice ¿Qué personaje Te gustaría que entraran Como DLC? Bueno Un saludo A Luna Freya También Que nos manda ahí Bueno La verdad Es que Personajes DLC Para el Mortal Kombat Primero quiero ver El roster completo ¿No? Primero quiero ver El roster completo Ver Cuáles ya están Confirmados 100% Y después En base al roster Completo Ahí pediría Algún personaje Que me gustaría Que regresara Si es que no está En el roster Pero en cuanto A personajes Así de Películas De otras franquicias Si estaría bueno Esos que se están Rumoreando Como Pennywise Spawn La verdad Es que Todos los personajes Que agregaron De las películas Me encantaron Todos La verdad No tengo queja De ninguno Alien Leatherface Jason y Freddy Todos los personajes Que agregaron Así Películas DLC Me gustaron bastante Así que bueno Habrá que ver Cuáles son los 6 personajes Que vienen Porque ya se confirmaron 6 DLC En el Combat Pack Así que Bueno Vamos a ver Que onda Un saludo Un saludo para Ben Gaines Que nos está Escribiendo ahí ¿Qué personaje Odias más De Mortal Kombat? Me preguntan De Mortal Kombat A ver Que personaje odio Pues Yo diría Que los de la nueva generación Kashi Kunjin Jackie Y Takeda Takeda No tanto Pero los otros 3 Si Me caen mal O sea Tiene una personalidad De mierda Te dan ganas De que los maten Sinceramente Es como que No, no me puedes Meter estos personajes De mierda Y bueno Algunos de Mortal Kombat Armageddon Como Darius Mocap Esos personajes De mierda Que crearon En Armageddon Que ardan En el infierno Como diría Manjula Así que bueno Ojalá salga Scorpion Humano Seguramente Si A mi no me gusta Liu Kang Casi es irritante Alguien está de acuerdo Conmigo Ojalá salga Onaga Otra vez Onaga Era un buen Personaje O sea Era como Una especie De dios Si lo ponés En esos En esos Rangos de poder Era como No un dios Sino A ver Como explicarlo Tenía Tenía cierto Poder Que lo hacía Imparable Vos fijate Que peleó Con Shang Tsung Quan Chi Y Raiden Y ni entre Los 3 Pudieron pararlo Casi Así que Es bastante fuerte Ojalá que salga En español latino Si ya se confirmó El doblaje En español latino Así que si Va a salir En español latino Hay que ver Si mantienen Sus voces Lo único Que se confirmó Es que la voz De Reptile Y la de Kunlao Va a cambiar Así que Podría decirse Que casi Confirma A la voz De Reptile Y la voz De Kunlao Como que Ambos personajes Estarán en el juego De momento Los únicos Confirmados Son Shao Kahn Raiden Y Scorpion Acá tenemos Un cosplay De Scorpion De una chica Lo voy a hacer Para que ustedes La vean Y de paso Voy a probar Si funciona La pantalla grande Creo que De momento Va todo bien Así que bueno Voy a seguir Leciendo más preguntas Celestia Celes ¿Cómo estás? Un saludo Me pregunta ¿Cómo crees Que vaya El rumbo De la historia En esta entrega? Pues En esta entrega Yo sinceramente Siento Que van a ir Bueno Ya se sabe No se rumorea Que van a ir Con los viajes temporales Va a haber personajes De varias líneas Argumentales Y incluso De otros universos ¿Por qué no? Es decir Va a ser un multiverse Este Mortal Kombat Siento Va a estar el Scorpion Spectro Que es el Scorpion Que revivió Huan Chi Y el Scorpion Humano ¿No? El Hanzo Hasashi Que vimos En Mortal Kombat 10 Así que eso Da mucho a que pensar Da mucho a que pensar Ah es un abanico De posibilidades El viaje en el tiempo O cuando empieza La resurrección De muchos personajes Como un Koff Ya es como que Abre el abanico De posibilidades A cualquier personaje Prácticamente Así que bueno Acá nos están preguntando ¿Qué pasó con Milena David Fire? Bueno mira Milena murió Si jugaste Mortal Kombat 10 Habrás visto Que Deborah La mató De un beso Lesbico mortal Así que Si Milena está muerta Al menos Esa Milena Pero En un ending Precisamente De Milena En Mortal Kombat 10 Se ve que su alma Como que Revive En otro cuerpo En los pozos De carne De Shang Tsung Se ve como que Está ahí ¿No? Como que dice Como que Revive En otro cuerpo De las tantas Clones De Milena Va Las creaciones Que estaban ahí Habrá que ver Si ese ending Es canon No todos los endings De Mortal Kombat Son canon Eso que les quede claro No todos los endings De Mortal Kombat Son canon Solamente Algunos Así que Habrá que ver Qué es lo que pasa Si este ending De Milena Es canon Entonces podría decirse Que Milena Está viva Bien Faltan 13 minutos 13 minutos Y contando Muchas gracias A todos Los que están Siguiendo la transmisión Ya somos Más de 230 Muchísimas gracias A todos Los que están Viendo Este video Yo sé Que muchos Están en mi canal Por Smash Y por Koff Pero se ve Que les interesa También la saga De Mortal Kombat La verdad Es una saga Muy Muy Pero muy buena De hecho Ahora Estaba terminando De hacer mi Video de Preguntas y respuestas De Jaigual Responde Que lo voy a subir Ahora esta semana No sé si entre hoy O mañana Pero por esta semana Lo estaré subiendo Y me preguntaron Cuál fue mi primer juego De pelea Y fue el Mortal Kombat 2 Así que sí Le tengo un cariño enorme A Mortal Kombat Bien Un saludo para Magni66 Leandro Villagra Tenemos a Danny Gamers Que nos dice Me encanta Mortal Kombat La verdad es que sí Bien Acá Celestia C les dice Que algunos están por Smash Otros por Koff Yo estoy por todo Dice Sí, yo también Las tres Las tres franquicias Son hermosas Si viajaran en el tiempo Si bajan en el tiempo Resolverán y evitarán Los errores que cometieron En el pasado Sí, el problema es que De tantos viajes En el tiempo Tiene que haber Algún Yo estoy seguro Que va a haber algún ¿Crees que usarán Parte de la trama De Sujinko? Acá nos preguntan ¿Creen que usarán Parte de la trama De Sujinko? Muchas gracias Por la donación Al Super Chat Espinal1286 Pues la verdad Vamos a contestar Su pregunta Porque tiene prioridad Ya que ha donado Muchísimas gracias La verdad es que La trama de Sujinko Tenía Los Kamidogu ¿No? Sujinko empezaba Recolectando Los Kamidogu Para así Salvar Al mundo Él creía Que lo estaba salvando Cuando en realidad Lo estaban Lo estaban usando ¿No? Sería muy bueno La verdad que no me gustó Cuando vi que Casi en un ending Mataba a Sujinko Por confundirlo Con un Hechicero Que estaba robando almas Que se cree que es Jansung La verdad que no me gustó Y más que casi Lo matara A Sujinko Sujinko es para mí Un personaje Legendario Así como que digo Sujinko Papá Estuvo toda su vida Entrenando Y vos Lo agarrás Desde que sos un joven Puerto de 16 años Hasta que se hace viejo Es como que te encariñas Con Sujinko En Mortal Kombat Deception Y me gustaría Que esté Porque es un personaje Que prácticamente Tiene habilidades De casi todos A menos en la línea Argumental anterior ¿No? Porque tuvo varios maestros Ahora en esta línea Argumental Habrá que ver Que es lo que pasa Porque habrá que ver Si lo enviaron A buscar Los Kamidogu También Pero la verdad Es que si Me encantaría Que Sujinko Primero que esté en el juego Y segundo Que tomen parte De su historia Para la historia De Mortal Kombat 11 Bueno Jonathan Mena Muchas gracias Por suscribirte al canal Bien Edgar Osvaldo García No sos ignorado Te mando un saludo Bien Acá nos dicen Que vuelva a Mocap ¿Se acuerdan de Mocap? Es el personaje Dios mío Que no vuelvo más Bien Continuemos Continuemos A que ending Hay que hacerle caso Nos dice Angelo Gemar Castro Muchas gracias Por suscribirte al canal Al de Jack Donde defiende A los jóvenes Derrotando a Aaron Black O el de Aaron Black Donde los mata Ese es el punto Hacen eso Para confundirnos Y para que no sepamos ¿Cuál de los dos Es el ending correcto? Seguramente uno de los dos Va a ser Saludos a Andres Gameplay Y gracias por suscribirte al canal No se sabe A ciencia cierta Cuáles son los Endings Cannon Lo que si se sabe Es que algunos Son Cannon Y otros no Así que Habrá que Tomarlo con pinzas Y tener las dos Posibilidades ¿No? Como que Jack Lo que si te puedo asegurar Es que Jack Muere en dos endings Y ya eso es un mal augurio ¿No? Para Jack Porque morir en dos endings Es jodido Facundo Zarate Muchas gracias Por suscribirte al canal Ya solo quedan 9 minutos Con 40 segundos Saludo a Eduardo Sarsa Acá tenemos Acá A Inuyalex Que dice Yo estoy en el canal Por Javi Muchas gracias Inuyalex Lo aprecio muchísimo Que aparezca Scorpion Cebando Mate Obvio papá Scorpion Cebando Mate No puede faltar Gracias Luis Por suscribirte al canal Saludo para Yuto Coma Eda Yo quiero que Kitana sea jugable Kitana habrá que ver Que pasa Porque ahora al estar En el Netherrealm Habrá que ver Que pasa Un saludo para Elías Poblete Gabigoro Muchas gracias Por suscribirte Al canal Saludos a toda La gente de Argentina Que me está siguiendo Como Elías Poblete Scorpion el crack Un saludo Seguimos Seguimos Hay muchos comentarios Mucha gente Que sigue llegando Al directo Saludos desde Almagro Saludos Saludos a Jazzed Oficial Yo estoy acá Por Mortal Kombat Smash Muchas gracias Press Fighter Capitán Falcon Nos dice La historia de Devil May Cry Y la verdad Es que de momento No planeo hacerlo Pero bueno Ya veremos Dice Pennywise Va a estar En el plantel Será cierto Ya lo veremos Es un personaje Que se está rumoreando De los De las películas Así que Sería una buena inclusión La verdad Me gustaría Sería bueno Yushinko no está Yushinko no está muerto Nos dicen Habrá que ver Si el ending De Cassie Cage Es canon Si es canon Está muerto Si no es canon No está muerto Aunque recuerden Que si hay viajes Temporales Podemos tener Al Yushinko Todo OP Del Mortal Kombat Armageddon O sea El Yushinko El Yushinko Que aprendió Todo Digo del Deception Perdón Así que Imagínense Si está ese Yushinko Es como que Es muy fuerte Ese Yushinko Ese Yushinko Es el mejor Yushinko De todas las líneas Argumentales Bien Álvaro Caldamés Nos dice Que si puedo hacer La ficha de Donkey Kong Si en algún momento La haré Hará fichas de personajes De Mortal Kombat Lo voy a pensar Ni Kopachu Lo voy a pensar Porque no No Todavía estoy esperando Que primero termine Mordakoma 11 Confirmen todos los personajes Y ahí Quizás Inicio con las fichas De personajes De Mortal Kombat Ya que Tendría la disponibilidad Disponibilidad Inicial De Mortal Kombat 11 Así que si Estoy esperando Bien Saludo para Brankot No entiendo nada Ya salió la revelación No amigo Empieza En aproximadamente Unos 7 minutos Están haciendo Una entrevista A los cosplayers A la gente Que fue invitada Nada relevante De momento Así que cuando La cuenta regresiva Llega a cero Vamos a Quitar música Vamos a quitar comentarios Vamos a poner Pantalla grande Y vamos a disfrutar Juntos El trailer Y lo que se revele De Mortal Kombat 11 Dice que habrá un espacio Para el modo historia Eso es lo que más me interesa De momento Pero bueno Ya vamos a ver Que es lo que sucede Bueno Seguimos Seguimos Te gustaría ver a Kratos En el nuevo Mortal Kombat Obvio que si Magnes 66 Crees que vuelva Scarlet Yo si quiero que vuelva Scarlet Mortal Kombat En la línea argumental De ahora Milena La arrancó las piernas Quedó sin piernas Scarlet Pero No está muerta Solamente quedó sin piernas Seguramente se las va a ingeniar Algo va a hacer Va a recuperar las piernas Y puede ser que esté Como personaje Así que bueno Ya veremos Que es lo que pasa Saludos desde Perú Por Sammy Gómez Un saludo Bueno Seguimos Seguimos Aguante Mocap Hay mucha Hay mucha gente Que jode con Mocap Te gustaría ver un personaje De DC En Mortal Kombat La verdad es que no ha ocurrido Pero si ha ocurrido En viceversa ¿No? Podría ser ¿Por qué no? Se va a morir Jax a la verga Y es el personaje Que tiene más probabilidades De estar muerto Que vuelva Nitara Por favor Nitara es un personaje Con un gran potencial Que si la ¿Cómo decirlo? Si la Le dan una historia Una linda historia Un buen diseño De personaje Puede ser un gran Personaje querido En Nitara Porque es la única Vampiro Por lo menos De Mortal Kombat Que fue jugable Y el vampiro Es algo que no se tocó En Mortal Kombat Por lo que Sería interesante Sería interesante Bien Seguimos Te amo Dice Solmaira Muchas gracias Saludos Queremos a Scarlet De regreso Aguante Scarlet Me muero por ver a Scarlet ¿Crees que salga ahí? Ya lo había contestado Hola Javi Saludos Saludos a Christian Soria ¿Es cierto que resubiste Alguna ficha de personaje De KOF Por algunos problemas? Dice Danny Gamers Si, algunos No por problemas Sino por Son remakes Es decir Las resubo Porque les agrego Más información Porque eran unas fichas Que las hice así nomás Porque eran mis inicios Lo mismo que estoy haciendo Con las de Smash Ahora mismo Que las hice Con poca información Y además ahora Les agrego la información Del Ultimate Así que bueno Saludos a Isidro Sosa Mocap Sigue diciendo ¿Crees que salga Jade O Jade En Mortal Kombat? Jade Creo que en este Arco argumental Puede tener Mucha relevancia Es un personaje Es un personaje muy querido Que se pidió a gritos En Mortal Kombat 10 Y ni siquiera Ingresó como DLC Y la verdad Es que es un personaje Que Yo siento que va a tener Importancia En esta trama Por el hecho De que en un ending La muestra De que hay una Diosa Como que se Mete en su cuerpo Y además De que ella Estaba Como Como que la revivió Quan Chi ¿No? Y después En Mortal Kombat 10 No salió No estaba en el grupo De los retornados No se vio en ningún momento A Jade Estaba Striker Cabal Nightwolf Estaban todos los retornados Pero Jade En ningún momento Apareció Por lo que da a entender De que esa diosa Quizás la Poseyó Y ahora Tiene el control De su cuerpo Y puede ser Importante En la trama Vamos a ver Que es lo que pasa Bien ¿Qué harás Al llegar a los 100k? Nos pregunta Fresh Lion AC Pues festejar ¿No? Todavía no No tengo pensado Llegar a los 100k Recién somos 74 Así que falta bastante Cuando llegue Lo sabrás Bien ¿Qué pasó con Quintaro? Quintaro está muerto Lamentablemente Quintaro sí está muerto Al menos el de esta línea argumental Como les digo Lo mató Sonia Poseída Por el El dios de la sangre Creo que fue Si no me equivoco Así que sí Estaba poseída Sonia Y la arrancó Y la arrancó la cabeza Quintaro La mató Cuatro minutos No Dos minutos E inicia ya El El directo De Mortal Kombat Acá no dice Pero Jade Pero Jade está muerta Si Por eso les digo Hay dos posibilidades O que esté muerta Y que no la hayan Se hayan olvidado del personaje Que haya revivido Como lo mostró En su ending Que va Revivido Entre comillas Era como que tenía Un espíritu dentro de ella O habrá que ver Porque no se vio No se vio No se vio A Jade por ningún lado Bien Bien ¿Cuándo las retas de Smash Con Julián Para que se divierta un poco? No dice Angelo Cuando quiera Pero él no tiene consolas Tiene solamente PC Así que no 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 va a querer Igual si tenía No iba a querer Tiene miedo ¿Qué pasó con Sindel? Pues Sindel sigue Está viva Recuerdan que está En el grupo De los retornados De Quan Chi Quan Chi la revivió La utilizó para Pelear Y quedó ahí En el grupo De los retornados Como Liu Kang Kitana Habrá que ver Que fue de ella ¿A dónde fue? ¿Qué fue a hacer? Porque quedó como striker Striker Aunque no lo crean Está vivo Pero retornado Es decir Bajo el control No el control de Quan Chi Porque ahora Quan Chi está muerto Pero quedaron como Con ese embrujo ¿No? Como Liu Kang Y Kitana Que quedaron así como malos Por así decirlo Striker, Cabal Sindel Nightwolf Todos esos quedaron así Porque no están muertos Así que si pueden reaparecer Todos ellos Striker, Cabal Nightwolf Sindel Todos ellos pueden reaparecer Porque están vivos Entre comillas Bien 55 segundos Vamos poco a poco Nos preguntan ¿Qué pasó con Rain? El paralelo de Rain No se sabe nada Después de que Abandonó Creo que a Deborah No, como peleó con Deborah En Mortal Kombat 10 Estaban Sí, creo que peleó con Deborah En Mortal Kombat 10 Y huyó Y no se supo más nada Un saludo para Jeremy Reyes Que se suscribió al canal Muchas gracias por suscribirte Quedan 30 segundos Nos dice Sarina también debería regresar Al igual que Fujín Y Nitara Nos dice Un Kani Rasiel Espere 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 Empieza 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 A ver A ver A ver Empieza Ay me asusté Pero mostraron recién Como que iba a empezar A ver Bueno Vamos a Vamos a Ahí está 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 Las reacciones De los YouTubers Están mostrando Reacciones De los YouTubers Maximilian Ahora Aparece En JaviWario En el 1 Es que yo no reaccioné Oh You are next Yo soy el siguiente Empieza Señoras y señores El directo De Mortal Kombat 11 Muchas gracias A todos los que están mirando Inicia el hype Bien Luego seguiremos hablando Acerca de los Personajes Primer Gameplay Revelación De primer Gameplay Scorpion Contra Raven Baraka Baraka Volvió Scarlet ¿Quién era ese personaje Que se hacía Poderes de sangre? ¿Era Scarlet O un nuevo personaje? Baraka Regresó Boludo Ese era Kung Lao Y creo que Liu Kang También Oh Mirá 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 ese Baraka Papá Y eso Que estaba muerto Y eso Que estaba muerto Baraka Lo había matado Débora Liu Kang Es el Liu Kang Retornado Tenía los ojos rojos Oh No podía faltar No podía faltar El Sub-Zero Es Quai Yang Es Quai Yang Porque tenía el taco El Liu Kang Es Liu Kang De Mortal Kombat 1 Hay viajes en el tiempo Con esto ya se confirma Sonia Sonia Tantos personajes Vayan anotando Que después se me van a olvidar Quienes van apareciendo Mirá esa Sonia Papu Falta Johnny Cage Donde esta Donde esta Johnny Cage You are next Quien es esta Que controla la sangre Boludo No creo que sea Scarlet o si Debe ser un nuevo personaje Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me quedé Me quedé sin palabras Muchas gracias Todavía nos quedó la duda De si era Scarlet o no Es el personaje Que controlaba la sangre Habrá que ver si es ella o no Y tengo unos excelentes Guestos aquí Para ayudarme Bien Repasemos para los que Acaban de llegar Mientras siguen hablando Scorpion Sub-Zero Raiden Baraka Yu Kang Kung Lao Sonia Y un personaje Que puede ser Potencialmente puede ser Scarlet O un personaje nuevo Creo que no me olvidé De ninguno Así que No aparecieron Los chicos Kassi Kun Jin Takeda Los nuevos de Mortal Kombat 10 No vimos ninguno Baraka Me sorprendió Baraka estaba muerto Pero parece ser Que es de otra línea temporal Parece que es de la línea temporal De Mortal Kombat 2 O Mortal Kombat 3 Porque se veía como Con el traje De esos Mortal Kombat Y Yu Kang Y Kung Lao También Prepárense para el hype We are about to reveal Even more gameplay For the first time In a worldwide premiere This is The most blood splashing Gore spewing Spine snapping action You have ever seen In a Mortal Kombat game Ladies and gentlemen Are you ready? My body is fucking ready Please welcome to the stage Creative director of Netherrealm Studios And the co-creator Of Mortal Kombat Ed Boone Ed Boone Ed Boone Señoras y señores El maestro detrás De esta gran franquicia Junto a John Tobias Pero John Tobias Lamentablemente se fue Aún así Tenemos a Ed Boone Ed Ed Boone 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 Un glau Baraka Sonia Y un personaje Que puede ser Potencialmente Scarlet Todavía no estamos Totalmente seguros Si no Un nuevo personaje Les dije que había Viajes en el tiempo Por lo cual Hay personajes Que tienen Apariencias antiguas Estamos muy emocionados De mostrarles Primero miramos Mortal Kombat 11 No hay nadie Nuestro ha visto Esto A ver Quiero ver Hoy tenemos 7 personajes Para mostrarles Algunos retornos Algunos nuevos Algunos nuevos Hay mucho más En este juego Que podremos mostrarles Aquí Mirá Mirá si baraka Papá Hay dos personajes Nuevos A ver A ver A ver Scarlet Gerard Es Scarlet Con un nuevo traje Scarlet Confirmada Gerard Hay creación De trajes Diferentes versiones De Scorpion Algunos fueron creados Por los jugadores Algunos fueron creados OE En el juego Sando Y Baraka Mirá si Baraka Boludo Mirá esa máscara Esa es el traje clásico De Baraka Las islas Las islas Enruina De Shang Tsung La isla de Shang Tsung Enruina Scorpion Scorpion A ver Vamos a ver Vamos a ver Se lo va a borfar Tarkatan Warriors Are legendary Then why don't you flee Earthrealm The Shedite are you Embrace danger Round 1 Fight Oh Mirá como estás en Mortal Kombat MK11 Se ve hermoso Escucharon? Baraka es el de Mortal Kombat 2 Así que puede ser Que haya venido Del pasado Este Baraka No dejo de impresionarme Es muy bueno Esto Gerard es el nuevo personaje El único nuevo personaje Confirmado hasta el momento Vamos a ver Que Que Uuu Ahora podemos usar Bueno ya podíamos antes Las armas Es verdad Hay un nuevo Medidor de defensa Y El Medidor de defensa Medidor vertical Es para los ataques El Medidor vertical Es para los ataques Ok El Medidor vertical Es para los ataques La defensa Es para los ataques O sea Eso es para Es anti Es fan Creo Escucharon Scorpion Aquí Es para Escapar De un Knockdown Usando Su Medidor Defensa Oh Y Se van a notar Que el Fatal Es Es En realidad Tiene 30% De De El Medidor Cuando Es Reducido Tu De Fatal De De Este Es Scorpion Con Kunai Boludo Pelea Con Una Kunai Baraka Y Scorpion Tienen Fatal Ahora Baraka Viene Esta Llega Baraka Viene Round 2 Llega Es Buenísimo Como pueden Usar Las Armas Del Escenario Ahora Ve Ahora Chau Costillas Scorpion Miss Fatal Atacos Pero Se regenerará Después Un Tremendo Codazo ¿Esto Es el Reemplazo Del X-Ray? Fatal Es Estable Y Pueden Llega No O Viven Lo Acá Está El famoso Ray Uuuuh Y Sigue Vivo Tranquilos Que Baraka Sigue Vivo Solo Un Atravesamiento De Ser Su Fatal . Available El X-Ray De Baraka Que Creo Que Se Llega Fatal Flow Ahora Algo Así Porque Si Porque Porque Si Finishing Fatality Charter Uuuuh Te saco la cara Literalmente vorher Tiene hambre jaja Tienise hambre Vamos a hablar rápidamente sobre las variaciones customes. En esta pantalla, los jugadores pueden crear, modificar y colectar múltiples versiones de cada personaje. Hay un montón de funciones que puedes customizar. Las piezas de costum, las intros, las victorias, una gran variedad de skin. Puedes personalizar prácticamente todo. Cada jugador tiene tres piezas de costum. Cada personaje trae un arma. Katana, mirá esa katana. Y un arma secundaria. El kunai que tiene el escorpión. Ahora este visual te va a dar una idea de las diferencias dramáticas que puedes tener en las diferentes variaciones de Scorpion. Mirá eso, mirá cuántos trajes hay, boludo. Y no son DLC. Aunque después esperen que seguramente van a sacar DLC. Este es el caso con todos los jugadores. Así que sabrás de Scorpion y Barack. Todas las variaciones que vas a ver. Sabes, jugando a las personas en línea. Wow. Un montón de trajes tienen, boludo. Un montón de combinaciones posibles. No es ese traje blanco. Parece Smoke. Aunque Smoke es gris. Nuestra segunda pelea aquí es Sonya vs Scarlett. Que era un personaje de vuelta de Mortal Kombat 9. Mirá Scarlett con el... ¿Dónde tenías el pelo rojo? Lo tiene el pelo rojo, pelo negro también. Le cortaban el pelo a Scarlett. Volvió a Scarlett, señoras y señores. Mirá, O negativo se llama el modo de pelea de Scarlett. Sonia tiene un montón de gadgets que puede jugar con aquí. Sonia se ve más joven. En Mortal Kombat 10 se ve más anciana. While Scarlett tiene su ataque de sangre. Uh, mirá como te absorbe la sangre. ¿Será una Scarlett de otro mundo o será la de esta línea argumental? Porque la de esta línea argumental había perdido las piernas. Así que habrá que ver. Un bloque de tiempo perfecto. Se abrirá una ventana para... ...countering de ataque. Se ve a Scarlett haciendo un rápido hop. Puedes evadir los ataques bajos. Y también abrir otra ventana para... ...countering de ataque. Uh, man. Alguien va a ser... ...main Scarlett, parece. Ojalá que Scarlett tenga el traje de Mortal Kombat 9. Y que sea pelirroja, por favor. Oh, me dolió, me dolió hasta a mí. Uff, man. Ya lo quiero jugar hoy. Mirá esa voz. Otra vez. El Fatal Blow. El E1, R1. Es como un X-Ray. Vendría a ser. Y sigue viva. Tremendo, tremendo. Tremendo. Tremendo gualazo en la cabeza. Tremendo pencho. A ver. El Fatal Blow. De Scarlett. A ver. El Fatal Blow. De Scarlett. Cabió la sangre. Mata con tu propia sangre. Se la comió literal. Se la comió literal. Para ganar la sangre. Puedes ver un glip de esta fatality. Aquí. Un poco más. Un poco más. Sí. ¿Cómo que no? Mostrarme más, papá. Vamos a rodar este video. No puedo esperar para verlo. Si. El Finito. A ver, Fatality. Vamos a mostrar más fatality. Esta es el Rey. Oh. Mira esa fatality de Sub-Zero, brudo. Oh. Mira esa fatality de Sub-Zero, brudo. muy buena ¿y ese quién es? ¿y ese quién es el que le cortó la cabeza a Scorpion? la clásica espina universal partido al medio you are next mucha gente quiere a Scarlett y se ve en Mortal Kombat 9 es lo que les estaba diciendo es uno de los personajes que la gente más pidió su regreso y bueno, ahora está de regreso nuevamente Baraka 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 vamos a ver un poco después pero ese proceso es usualmente muy colaborativo con la gente vamos a ver un poco después del modo historia señoras y señores modo historia modo historia modo historia modo historia lo que nos interesa lo que nos interesa el modo historia a ver a ver a ver o lo que nos interesa lo que nos interesa la cabeza lo que nos interesa ¿no? o esto es antes de cortarle la cabeza o esto es antes de cortarle la cabeza lo está torturando a Shinok hay que ver si esto es antes de cortarle la cabeza algo sino no tendría sentido pero sí seguramente es antes de cortarle la cabeza ahora es cuando le corta la cabeza está torturando lo está haciendo mierda pero tú eres mi amulet finalmente tú abriste la verdad que los dios de los verdes la verdad que yo me fui sacado por hablar la verdad que abriste, Shinnok, es que la miseria está perdida en los que descanse el mundo I will destroy our enemies and destroy us, starting with you. Oh, Raiden, not even you can kill an Elder God. There are fates worse than death. Oh, there comes the head cut. Yes, this was before cutting his head. Yes, and now it's when he takes the head to Yukon and Kitana. What's up, Raiden? Hey, let's go. I will deliver you to Luke K and your Netherrealm minions. You will serve as warning and an emblem of my breath. What is that? The boss... This is not your destination, Haku. El arco del universo depende de mi voluntad, o así. ¡Wow! Estoy con tantas preguntas ahora mismo. ¿Qué es lo que 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 es? He's just going to play tricks with time that's going to introduce situations where old characters meeting their younger selves. And it's such a great story mode. We could not be more proud of this. Ed Boone, thank you so much for being here. Give it up for the legend, ladies and gentlemen. Now, I have one more question before we go. What other changes have you made for this installment? We have something really special for Mortal Kombat 11. We have a real-life badass. One of our most iconic characters in the game. And we cannot wait for two to make this announcement. Let's take a look. Mokap. Mokap dijeron. What a fuck. You've been looking for me, Scarlet. Hi. Sonya Blade calling in air support. Sonya Blade was the first, like, kick-ass girl that I saw come onto the scene. And I've always admired her, and admittedly kind of emulated her, and, you know, my own way, and now I get to try and be here. The first time I can remember playing Mortal Kombat, my mom was a college professor, and one of her students actually let me play, and I was completely like button-masher, but I was Raiden, and I beat him as Raiden, and it was like the first time that I beat an adult in, like, anything. Yeah, because the voice of Sonya in this Mortal Kombat is going to be the most iconic girl. Yeah, I thought it would look like the absolute coolest. I've always seen a character that has been really different, and really interesting and fun, because I don't have to think about how I look. I think it was from the W, W, if you know me equivoco. It almost gives me permission to be as ridiculous as humanly possible, because no one's looking, and no one's judging, and all that matters is what it sounds like. Hahaha, feels so good to say. Say it loud, it feels great. Yeah! I've been a fan of Mortal Kombat for almost as long as I can remember. For a little kid, I love me some gore. Hahaha! What drew me to Mortal Kombat, honestly, it was the first game that had, like, real intrigue of just more than, okay, I'm gonna hit this guy, he's gonna hit the game, he wins. It wasn't just, like, who's the better fighter, it was, why is this person mad at that person, and this and that. It just drew me in to think about more than just fighting, but the world that they live in. And, yeah, it's been a great experience being Sonya Blade. Please give a warm welcome to the reigning Raw Women's Champion, the first woman ever to be inducted into the UFC Hall of Fame, and the voice of Sonya Blade, Ronda Rousey! Ronda, thank you so much for being here. How does it feel to be part of an iconic franchise like Mortal Kombat, and to be voicing Sonya Blade? Oh, this, this is a dream come true, I really tried to grow up to be Sonya Blade as close as I could, like, I feel like, if Raiden came down right now and had to pick three warriors Mortal Kombat, like, I would definitely be that person. And, uh, now instead of being the closest thing I can be to Sonya Blade, I am actually Sonya Blade. Earthrealm is in good hands. So, how did you prepare for this role? Is there anything that you did specifically to get into some of these headspace or things that you can go from your fighting experience? Uh, well, it was very secretive, this project. I really didn't get to know very much at all. And so I, I tried to inhabit her headspace by, um, by actually emulating her, her fighting style. And I got to do a Hura Karana on Triple H at WrestleMania. So he was my Kano for the evening. And, um, I've been watching the, uh, the gameplay, and Sonya actually does, uh, rolling Juchikatami armbar. That is, like, my absolute f*****. She just ripped somebody's arm off with it. I can totally do that. And so, um, yeah, and she's getting money into Sonya. What excites you most about Mortal Kombat 11? Um, well, there's, like, I'm excited about a lot, you know? I mean, there's, they really do outdo themselves every single time. And when you, you don't think that they can do it anymore. I mean, it's, it's blowing my mind. I mean, I didn't think the graphics could get any better, and they obviously are. I mean, I have no idea what's going to happen. Like, with the rest of the story, I know my parts, but even still, I'm just, like, there's so much secret involved that I, I just cannot wait to see how the story unfolds. I, there's just, there's so much that, um. Tyler! Tyler! Wow! Great to have you, man! Wow, Josh, thanks. Uh, it, thank you guys. Good to see you, good to see you. So tell us what's going on with the combat cast this year. I am so excited to be here for the reveal of MK11. There's so much cool stuff coming up this year, and I will let you know right now that our first combat cast is in less than two weeks. On January the 30th. That's right around the corner. What do you have planned? Well, the first one's going to be pretty big. Uh, new logo. We got a few surprises in store for you. I'm not going to talk about them right now, but, uh. Whoa. Whoa, 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 bro. Was that who I think it was? Yeah, that's who you think it was. What was that? Was that? No, 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 we're not going to talk about it right now. We're going to wait until the 30th to find out. You're going to want to rewatch that and see that. Uh, our first combat cast will be live on every single Mortal Kombat social channel. I don't want any of you to miss this. Okay. Well, now I think we're going to have a lot of good stuff to talk about today. I need to ask a friend, okay? Is there going to be a collector's edition? Actually, yes, there is a collector's edition this year. And it's badass, and I want everyone to see right now what we put together. Now we're going to be good, eh, the direct. Asi que... Uh, the song coleccionista. Okay, that mask looks incredible. What is it? You have one. I actually have the Scorpion mask. Uh, the mask mask. I just walked back there. This is one of the coolest collector's edition we've ever done. In addition to this mask, if you pre-order any version of the game, you get Shao Kahn. And access to the beta, which begins on March 28th. Man, I... I don't want this. I don't want this. I don't want this. I need this. Put me down for a while. I am sold. And you can purchase yours too at your local GameStop here in the United States. For everyone else around the world, get more information at Mortal Kombat.com. Dale, gracias a Manu Era para saber si se le dio Bien, bien, a ver si nos revelan algo más Creo que va terminando En el 23 de abril Oh, entonces Josh mencionó la revelación Un segundo antes ¿Estás listo para verlo? ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y ahora qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Jeras, el nuevo personaje Jeras o Jeras ¿Qué es? ¡Vamos, thunder! ¡Vamos, lightning! ¿Te sientes nada, Jeras? Nada dentro de tu poder, Rete Creo que es el dios de la tierra o algo así Tiene poderes de tierra Sí, verdad O arena, no sé qué es Arena o tierra Creo que es arena, eh Creo que es arena, tiene poderes de arena Hace lo que el Kukri no hace De lejos se parece a Tano, joder ¡Oh! Lo detuvo ahí en el aire, en el tiempo, parece ¡Uh! ¡El X-Ray! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Detuvo el tiempo! ¡Saguardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buenísimo! ¡A la Fatality! ¡Detuvo el tiempo y lo cagó a trompadas! ¡Oh! 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 Y ese Sub-Zero era el Sub-Zero de los juegos antiguos porque... Se veía que era... V-Hank creo Sí, Jeras tiene el poder de... La arena Kukri con esteroides Jajajajaj bien y creo que esto es todo ya terminó vamos a ver, creo que si bueno chicos, muchas gracias por acompañarme en el directo del día de hoy la verdad se reveló mucho me gustó el modo historia como inició viendo como Raiden le cortó la cabeza a Shinnok y donde apareció otro personaje no estoy seguro si era Jeras tenía voz de mujer, creo que era otro personaje que le apareció a Shinnok en el modo historia así que si que sabe utilizar sus poderes de arena hace Jeras, no como el tal Kukri pero bueno, revelaron los siguientes personajes para aquellos que llegaron tarde Scorpion, Sub-Zero Raiden, Sonia Liu Kang, Kung Lao y Baraka a esos personajes, ah y Scarlet y Scarlet regresó de Mortal Kombat 9 así que esos personajes fueron los revelados de Liu Kang y Kung Lao no vimos gameplay pero estaban en el modo historia habrá que ver si son jugables pero seguramente sí se ve que esta trama va a ir de los viajes en el tiempo por lo cual la historia va a ir mostrando a diferentes personajes en sus distintas líneas temporales así que bueno, ya veremos que es lo que pasa pero bueno está bastante bueno se ve muy bueno el juego en cuanto a jugabilidad a gráficos se ve espectacular en modo historia me llama muchísimo la atención obviamente me lo voy a comprar y habrá que ver habrá que esperar a ver si revelan otros personajes poco a poco quedan tres meses para la salida del juego recién en abril va a salir así que tenemos tiempo todavía tenemos tiempo vayan ahorrando si es que lo quieren para esa fecha o ya veremos que es lo que sucede con los DLC también ya se confirmaron que va a haber seis personajes pero bueno tienen a su Scarlet que era el personaje más pedido el precio de Mortal Kombat 11 es 72 dólares en Playstation 4 y 60 dólares en Switch si no me equivoco los había visto después la edición coleccionista no tengo no me acuerdo cuánto estaba pero la la normal es andan por esos precios así que bueno vamos a ver qué tal va como dice Celeste Aceles acá nuestras cabezas van a explotar de tantas líneas temporales y si espero que la expliquen bien porque si no vamos a saber ese es el Scorpion de esta línea temporal o el otro vamos a estar preguntando cada dos minutos pero bueno si la arman bien va a quedar un lindo Mortal Kombat y una linda historia Shinnok seguramente no es jugable solamente lo mostraron para ver cómo lo mataban me sorprende el regreso de Baraka porque estaba muerto en esta línea argumental seguramente es de otra y Liu Kang y Kung Lao se veían jóvenes por lo que da a entender que son de Mortal Kombat 1 o lo de los primeros así que bueno habrá que ver qué pasa habrá que ver si Reptile está Débora muchos personajes más todavía que quedaron no se vio a ningún personaje de los nuevos es decir los hijos la nueva generación Kasi Kun Jin ninguno de esos se vio así que puede ser que los hayan quitado porque no fueron muy populares a decir verdad pero bueno Shao Kahn está como la planta piraña en Smash si lo preordenás lo vas a tener gratis seguramente después lo van a sacar como DLC pero está para que los preordenen para los que hagan la reserva van a tener a Shao Kahn ya gratis así que bueno bueno chicos eso ha sido todo del directo de Mortal Kombat 11 tuvimos algunas dificultades técnicas con un poco de lag sobre el final pero gracias a todos los que se quedaron muy pronto estaré subiendo un video viendo de vuelta el trailer viendo de vuelta todo y tratando de sacar lo más importante de todo y repasar los personajes que ya están confirmados así que bueno se despide su amigo Javi Wario nos estaremos viendo próximamente en el video de Mortal Kombat 11 con todo lo relevante del directo del día de hoy hasta la próxima